Bueno amigos, les doy nuevamente la bienvenida a las artes culinarias de Sebastián y en esta ocasión vamos a hacer una receta muy sencilla y fácil que siempre se toma en la hora de 11 o con un cafecito siempre que es los panqueques los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta son 200 gramos de harina, puede ser con polvo o sin polvo depende de la harina que ocupen una taza de leche, también 200 gramos con esta tacita regalona que usamos en el canal puede ser con estas medidas siempre 3 huevos y el otro ingrediente que, bueno, esta es la receta de mi madre que es una pizca de sal son una pizquita, no le van a echar toda la sal tampoco y nada, vamos a empezar con la historia acerca de los panqueques el panqueque es una especie de crepe utilizado en las cocinas argentina, chilena, uruguaya y paraguaya para realizar preparaciones dulces y saladas no debe confundirse con los crepes las cuales son más livianas, cocinadas a fuego medio y de menor altura final su uso más habitual es la elaboración de panqueques con dulce de leche o manja se come solo o se fríe en mantequilla para luego flambearlo con azúcar quemada o caramelo se lo acompaña con un culis de fresa melocotón o relleno de plátano manzana, etc. también puede ser preparado al rojo así que nada amigos, vamos a empezar con esta receta hace tiempo que no hacemos receta no sé cuánto será pero vamos variando siempre el contenido del canal para que los que ven el canal y todo eso pero nada, espero que les guste esta receta la disfruten y la preparen en su casa así que comencemos con esta preparación de panqueques bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es agregar los huevos y ahora vamos a agregar la leche y ahora cuando agregan la leche lo van batiendo de a poco yo lo voy a batir con el batidor manual no lo quiero batir con batidor eléctrico porque la verdad, no sé, no tengo ganas la verdad pero hacerlo así por mientras así que vamos batiendo con paciencia que les haga bien la receta que no se equivoquen, etc. bueno, ahora ya batimos los huevitos así tienen que llegar con ese color y lo segundo que vamos a hacer vamos a agregarles una pizquita pequeña de sal solo poquito, no tanto y lo vamos a batir un poquito para que se agregue con la sal y todo ese es un secreto de mi madre no sé por qué la verdad le he hecho sal ella me dijo la verdad pero no sé ella me dijo ponerle con sal nomás, un poquito y después le agregar la harina ahora le vamos a agregar pero no le vamos a agregar la harina a todo con esta tacita que siempre usamos le agregamos de a poquito y vamos batiendo tiene que quedar en un término medio esta mezcla que no quede ni líquida ni espesa tiene que quedar en un término medio nomás la van batiendo bien, bien, bien para que no les quede ni peluquita nada ahora lo voy a dejar con cámaras rápidas mientras batimos esta mezcla bueno y así quedó la mezcla de los pancakes en término medio que no esté ni líquida ni espesa solo en un término medio como me dice mi madre que tiene que estar y ahora les voy a explicar cómo vamos a hacerlo en el sartén y cómo van quedando los pancakes bueno, acabamos de prender el sartén y ahora le vamos a agregar pero una gotita chica nomás de aceite vamos a ver si le podemos chutar bien sí, ahí, eso es más o menos por ahí y lo vamos haciendo así el sartén para que se integre bien el aceite y todo eso siempre es típico que al primer panqueque le pongan aceite porque siempre sale mal el primer panqueque a veces ocurrió en otras ocasiones que cuando alguien hace panqueque o por ejemplo yo cuando he hecho siempre el primer panqueque no sale tan bueno los próximos salen siempre bien y ahora vamos a esperar un poquito que se caliente el aceite y vamos a esperar un poquito ya estamos aquí puse la cámara acá para que ustedes puedan ver cómo queda el panqueque ya está caliente el aceite así que o salsa, esté mejor dicho y vamos a poner un poco ustedes pueden hacer alta mezcla o poquita no sé pero si quieren hacer alta le pueden echar no sé cualquier cantidad ustedes lo pueden hacer así y le echamos de a poquito así lo vamos parciendo ahí para que vaya quedando bien el panqueque vamos a subir un poco el fuego y vamos a esperar que se haga bien y cuando lo quede dar vuelta aquí tenemos la espátula no sé si me veo bien ahí me dicen en los comentarios no sé lo damos vuelta esperando esperamos un poquito que se caliente por abajo bien y ahí después les damos vuelta y ahí está no sé si pueden ver ahí está el panqueque y de a poco van por las orillitas van sacando bien para que no se les pegue por abajo aunque como les digo siempre el primer panqueque queda más o menos no queda tan bien como uno dice pero hacemos el intento ya se me está pegando ya y ahora le vamos a dar la vuelta con confianza ya el primer panqueque no quedó tan bueno como les dije quedó más o menos ahí pudieron ver ustedes vamos a esperar que se haga después ya metemos el otro panqueque siempre tiene que estar dorado bien nada por esto como les digo siempre primero queda mal ¿por qué? ¿por qué? no somos perfectos en esta vida así que recuerden eso y así queda el primer panqueque como ustedes pueden ver pero acuérdense que siempre el primero queda mal y ahora les voy a demostrar como queda el segundo panqueque así que bueno y lo vamos parciendo con el poquito del no escuchar para que vayan quedando restos esperamos un poco que se haga por abajo siempre unos 30 segundos 40 segundos aproximadamente y después le dan vuelta con la espátula y después esperan otros 30 o 40 segundos para que les quede bien y eso básicamente y les voy a mostrar como hago el segundo y después ya les enseño como se le echa el majadar y como se dobla y todo eso y ya comemos y finalizamos las conclusiones del segundo quedó más o menos también perdónenme perdónenme y ahora voy a seguir haciendo los demás y ya nos veremos cuando esté rellenando los panqueques unos 2 o 3 nos salieron bien y este nos salió espectacular miren como se ve precioso bueno amigos no sé si se está viendo bien aproximadamente nos salieron entre 8 a 9 panqueques con esa mezcla que hicimos vamos a hacer este este y uno aquí para hacerle como una presentación bonita ya que estos dos fueron los que nos salieron más o menos bien y después del tercero o cuarto ya me salieron todos bien así que le voy a hacer un poquito de manjar pueden echarle harto pueden echarle poco pueden echarle no sé como ustedes gusten si les gusta harto manjar o no sé y después tienen paciencia para parcilo igual cuesta parcilo así que tengan paciencia y ahora vamos a con la mano enrollarlo así que quedan otros panqueitos miren ahora los vamos a ir a probar y ver como quedaron esos panqueques aquí estamos miren como quedaron los panqueques quedaron espectacular ahora vamos a probar uno a ver como quedan se ve bonito estos son los que nos quedaron los dos primeros mejor dicho y vamos a probar como quedan estos panqueques así que de provecho y con superpicio está bastante bueno la masa quedó espectacular con el majar una maravilla quedaron bastante buenos y espectacular así que nada amigos super fácil rápido y para hacer para la once o para algún invitado o invitada o para impresionar a alguien también hagan estos panqueques que les van a quedar espectacular así que espero que te haya gustado este video si es así deja tu me gusta comenta y si te gusta el contenido eres nuevo y te diviertes te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de todos estos videos que subimos cada semana y también meceras obviamente y que la familia siga creciendo cada vez más y seamos muchos más compártelo con tus amigos para que se enteren que esto se ve en el video blog receta de cocina videos varios y otras cosas más de canal y síganme en mi canal para que se ve publicaciones de videos entre otras cosas más que subo en esta red social que es en internet así que nada amigos yo los voy a dejando con estos panqueques para disfrutarlos bueno me voy a comer uno estos dos lo hice para presentación por ejemplo para hacerlo así igual le pueden echar un poquito de azúcar pero eso ya es mucho para un panqueque así queda más espectacular solo así que nada amigos yo los voy a ir dejando comiendo este panquequito quedó súper bueno hagan esta receta y no se van a arrepentir de que la hayan hecho así que nada cuídense y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.